Curruel en el carretero se mete la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud cargando en el carácter de la cruz. Curruel en el carretero que ríes corazón tan ganas de batearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer su piel de lo que era ya boca cae de su pincel y hace poder la nueva plena. Pero me, si esas eran dos cosas, pero tú no estás porque eres algo más rosa como un desnudo de mi vida. Luché a tu lado para ti, en el amor de Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre estoy pobre, pero yo te di un hogar se me gastaron las sonrisas de luchar luchando para ti, sangrando para ti y luego es la verdad que es rastreñarse con arena para nadar y ahogarse sin poder gritar. Eso te di un hogar fue culpa del amor y ahogarse sin poder la nueva plena. Y ahogarse sin poder la nueva plena. Pero que, si esas eran dos cosas, pero tú no estás porque eres algo más rosa como un desnudo de mi vida. luché a tu lado para ti para mi amor y que te perdí. Gracias.